¡Hola! ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña el profesor Pedro Fabián Benítez. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias. Y vamos a tener el gusto de estar con todos ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de Cuarto Grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Hola a todos los estudiantes de Cuarto Grado que nos acompañan. Me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio de Ciencias Naturales. Pues a mí también me da mucho gusto estar con usted y con todos los alumnos y alumnas que nos ven desde todo el país y que nos acompañan el día de hoy. Estoy muy ansioso por saber qué vamos a ver el día de hoy, maestro. Pues vamos a continuar con el tema de la reproducción sexual en los animales. Y en particular conoceremos a los animales vivíparos. Recuerden tener a la mano un cuaderno y bolígrafo para anotar todo lo que les parezca importante o interesante de esta clase. Excelente, profesor. El tema de la reproducción es muy interesante y creo que todos tenemos muchas preguntas y dudas al respecto. Bueno, por lo menos yo tengo. Y estoy seguro de que allá en casa las alumnas y los alumnos ya están listos para tomar nota. Pues entonces, recordemos un poco más lo que ya vimos en las clases pasadas. La reproducción es una de las funciones vitales que realizan todos los seres vivos. Es un proceso en que los individuos dan origen a otros seres semejantes o iguales a los que les heredan sus características para así dar continuidad a la especie de generación en generación. Pues sí. Mediante la reproducción, las diferentes especies de seres vivos pueden seguir sobreviviendo en la Tierra. Y si mal no recuerdo, existen dos tipos de reproducción, ¿verdad, maestro? Efectivamente. La reproducción asexual, en la que no hay unión de células sexuales y la reproducción sexual, donde el individuo femenino y otro masculino de la misma especie aportan las células sexuales que realizarán la fecundación, para comenzar el desarrollo de un embrión o un nuevo ser. Hoy retomaremos la reproducción sexual en particular. ¿Cómo se desarrollan los embriones en los animales vivíparos? Los animales vivíparos... ¿a qué se refiere, maestro? Mira, los animales con reproducción sexual se unen dos células sexuales, un óvulo de la progenitora femenina y un espermatozoide del progenitor masculino. Entonces ocurre la fecundación y comienza el desarrollo del embrión. Un animal vivíparo es aquel cuya embrión se desarrolla en el vientre materno, en una estructura especial que le permite recibir el alimento y el oxígeno necesarios para crecer hasta el momento del nacimiento. Supongo que es ahí en la fecundación y en el desarrollo del embrión donde comienzan las diferencias. Entonces, ¿estás en lo correcto? La fecundación puede ser interna o externa. La externa la realizan muchos animales acuáticos, pero la que veremos en este momento es la interna. En la fecundación interna pueden haber dos modalidades de desarrollo, vivípara u ovípara. La primera ocurre dentro del cuerpo de la madre y la segunda en un huevo con cáscara. Entonces, vamos a recapitular, maestro, para que no se nos olvide. La vivípara es en el cuerpo de la madre y la ovípara en un huevo con cáscara. Y ahí se mencionan algunos ejemplos. ¿Podríamos ver alguno, maestro? En el caso de los vivíparos tenemos a los seres humanos. Como pueden ver, después de la fecundación, el embrión se desarrolla en el cuerpo de la madre, específicamente en el útero. Es el cuerpo de la madre la que protege y aporta todas las sustancias nutritivas al nuevo ser en desarrollo. Por eso, es por lo que las mujeres deben alimentarse bien y cuidarse durante el embarazo. Ya entiendo, maestro. Es una etapa en la que la madre gasta muchísima energía para el buen desarrollo del bebé. Ahora, tenemos el caso de una gallina que es ovípara. Después de la fecundación, se forma un huevo cubierto de un cascarón y posteriormente ese huevo se deposita en el exterior. En el caso, la gallina brinda protección y calor al huevo, pero la nutrición del embrión se realiza a través de la reserva que contiene el huevo. Ya me está quedando un poco más clara la diferencia entre uno y otro desarrollo. Ahora, vamos a hablar de los animales vivíparos, maestro, que básicamente son los mamíferos, ¿verdad? Sí, pero antes haremos una actividad para confirmar las diferencias generales entre animales ovíparos y vivíparos. Mira, en el pizarrón hay una tabla como título dice Diversidad en la reproducción animal. Está dividida en dos columnas, vivíparos y ovíparos. Y voy a mencionar unos ejemplos y tú me vas a ayudar a clasificarlos si es vivíparos u ovíparos. Muy bien, maestra. Empezamos con los cocodrilos. Los cocodrilos son ovíparos. Muy bien. Vamos a ponerlo en el cuadro. Ovíparos, perfecto. Nacen directamente, nacen por huevo. Venimos con otro que es serpientes. Las serpientes también son ovíparos. Ok, serpientes ovíparos. Vamos con una animal que me fascina y que me gusta mucho, que son los perros. Ah, los perritos. Son vivíparos. Vivíparos, perfecto. Muy bien, vamos con un animal muy importante en nuestras vidas, la vaca. La vaca, la vaca es vivíparo. Perfecto, es vivípara. Muy bien. Las ranas. Las ranas. Serán vivíparas u ovíparas. Ovíparas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos con las gallinas. Las gallinas ponen huevos, por supuesto. Son ovíparas, maestro, son ovíparas. Son ovíparas. Muy bien. Vamos con elefantes. ¿Serán vivíparos o ovíparas? Los elefantes son vivíparos. Muy bien, son vivíparos. Las tortugas, vivíparas u ovíparas. Vivíparas. No, maestro, las tortugas son ovíparas. Así es, son ovíparas. Perfecto. Qué bueno, la corrección es bien importante. Los leones. Los leones, esos sí son vivíparos. Eso sí, ¿saben? Nacen directamente... De la madre. Muy bien. Así es. Los leones. Un animal que me encanta ver mucho, que son los peces. Son ovíparos. Así es, son ovíparas. Ovíparos. Muy bien. Miran los gatos. Los gatitos también son vivíparos. Son vivíparos. Muy bien. Y los seres humanos. Los seres humanos nacen también de la madre, maestro. Directamente. Entonces también son vivíparos. Son vivíparos. Muy bien. Muy bien. Ya clasificamos esos ejemplos en vivíparos y también en ovíparos. Entonces, está quedando muy claro que los seres vivos que están clasificados como vivíparos se desarrollan en el vientre de la madre y nacen de ella, mientras que los ovíparos se desarrollan fuera de la madre y nacen de un huevo. Bueno, maestro, algo que me llama un poco la atención es que muchos animales solo tienen una cría cada vez, mientras que otros tienen varias. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que en muchos animales se producen varios óvulos maduros cada vez y, por tanto, pueden producirse varias fecundaciones. En algunos casos, esto tiene que ver con la posibilidad de que en una población las crías sobrevivan, es decir, las especies donde hay alta mortalidad de las crías por escasez de alimento, depredación o duración del ciclo de vida, suelen tener más crías. En especies donde hay menos riesgos o más posibilidades que las crías crezcan hasta la edad adulta, el número se reduce a dos o a una en cada ocasión. Ya estoy entendiendo. En algunos animales, si las crías tienen altas posibilidades de morir, nacen más y, en el caso contrario, nacen menos. En particular, para que nos demos una idea, vamos a conocer el siguiente ejemplo de la reproducción de una manada de lobos. La reproducción de los lobos es muy particular y, a menudo, está restringida para los líderes de la manada, el macho y la hembra alfa. Se desconocen muchos aspectos del proceso reproductivo de estos animales en libertad, pero, al igual que el de los otros mamíferos, parece estar fuertemente influido por las condiciones de alimentación y competencia en el territorio donde habitan. En la gran mayoría de las especies de los lobos que viven en libertad, los individuos jóvenes están listos para comenzar a reproducirse alrededor de los dos años, aunque en cautiverio esto puede suceder un poco antes del año. A pesar de que las condiciones físicas estén creadas para concibir desde edades tempranas, muchas veces los lobos tardan unos pocos años más en tener su descendencia. Esto se debe a que, en una manada, los apareamientos no ocurren libremente, ya que sólo el macho alfa tiene el privilegio de reproducirse. La gestación de los lobos, es decir, el desarrollo en el vientre materno desde la fecundación hasta el nacimiento de los lobesnos, es de 60 a 63 días. Cada hembra da a luz de 4 a 7 cachorros, pero su periodo de vida suele ser de 2 a 8 años. ¿2 a 8 años? Sí. Aunque pocos lobos mueren de causas naturales, muchos se enfrentan competencias, escasez de alimento y cacería. ¡Qué interesante, maestro! Y qué bonitos fueron los lobos, ¿verdad? Sobre todo cuando están chiquitos. Pero antes de seguir, quiero preguntar sobre algo que vimos en la clase anterior. ¿Podríamos recordar las características de los animales mamíferos? Claro que sí. Me parece muy bien, pues los animales vivíparos son los mamíferos. En sus primeras etapas de vida se alimentan de leche que producen las madres en sus glándulas mamarias. De hecho, de ahí proviene el nombre distintivo de los mamíferos. Todos respiran a través de pulmones. Son de sangre caliente, lo cual quiere decir que su temperatura corporal se mantiene más o menos constante y no depende de la temperatura de ambiente que lo rodea. La mayoría son de hábitos terrestres, es decir, pueden vivir en la tierra como los perros, gatos y caballos. Pero algunos pueden volar como los murciélagos o las ardillas voladoras. Y otros viven en el mar como las ballenas, delfines y focas. Todos los mamíferos son vivíparos porque todos se desarrollan y nacen del vientre de su madre. Bueno, en este último hay excepciones. Es decir, no todos, Alfonso. ¿Y a qué se refiere con que no todos, maestro? Bueno, pues que existen mamíferos que no cumplen por completo con esas características. ¿Y cuáles son? Mira, el primer caso es el de los ornitorrincos y las equidnas que mencionamos en la clase anterior. Son organismos un poco extraños que cumplen con las características de los mamíferos. Pero curiosamente no son vivíparos, sino ovovivíparos. ¿Es cierto entonces que ellos ponen huevos, maestro? ¿Cuál sería el otro caso? Se trata de los mamíferos marsupiales. La mayoría son de Australia, como los canguros, koalas y ardillas. Planeadoras, aquí en México tenemos a los tlacuaches o zarigüeyas. Ya dijimos que en la mayoría de los mamíferos, los embriones se desarrollan en el interior del útero, unidos a un órgano llamado placenta que les aporta oxígeno y nutrimentos de la madre hasta el momento de nacimiento. En los marsupiales no se forma una placenta y la cría permanece poco tiempo en el útero. Como la cría nace de manera prematura y sin desarrollarse por completo, se desplaza hasta el interior de una bolsa externa o marsupio, donde están las glándulas mamarias y ahí se alimenta hasta terminar su desarrollo. Ya veo, maestro. Por eso es que los canguros y otros mamíferos marsupiales cargan a sus hijos en la bolsa, hasta que son un poquito más grandes. Así es. Miremos este video de un bebé canguro en el marsupio con su mamá. Los marsupiales son mamíferos vivíparos, pero no siguen el mismo proceso que los demás mamíferos y por eso tienen características particulares como la presencia de bolsa o marsupio. ¡Wow! Nos encantan los canguros. Creo que los marsupiales son los marsupiales más famosos. Pero hay otras especies, no solo en Australia, también en América, maestro. Muy bien. Dejemos a los marsupiales y ahora vamos a ver otro aspecto de los mamíferos vivíparos. La gestación. ¿A qué se refiere con gestación? La gestación es al tiempo que la cría se desarrolla en el vientre materno, desde la fecundación hasta el nacimiento. Otra palabra que usamos para referirnos a ese proceso es el embarazo. Te propongo otro juego con unos dibujos de animales vivíparos. Vamos a tratar de calcular el tiempo de gestación de cada especie. Yo voy a mostrar una imagen y ustedes van a escribir en sus cuadernos qué tiempo de gestación o embarazo es el que creen que requiere cada uno. ¿Jugamos? Claro que sí, maestro. La verdad, pues se me hace un poco complicado saber el tiempo de gestación de los animales, pero supongo que algo que podría ayudar a calcularlo es su tamaño y también tratar de recordar lo que sé por algunas mascotas que he tenido. Pues juguemos, maestro, a ver cómo nos va. Ok, mira, aquí tenemos un animal que es... Un ratón. Un ratón. Entonces aquí lo vamos a pegar en el pizarro y vamos a dejar un espacio para que tú al ladito coloques el tiempo de gestación que tú crees que es. Pero mira, vamos a ayudar primero a quitar este. Yo te ayudo a quitar y tú me ayudas a colocar este. Muy bien. ¿Cuánto tiempo crees que tenga de gestación el ratón? Ah, el ratoncito, pues yo me imagino que como... Puede ser días, semanas, meses. Unos 25 días aproximadamente. Ok, vamos a poner. Ok, aquí tenemos en lo que es gestación. Ponemos, tenemos una ardilla, Alfonso. Una ardilla. Muy bien. La ardilla está un poco más difícil. Yo me supongo que unos 45 días. ¿45 días? Perfecto. Muy bien. Un perro. Un perro. Vamos a ver. Más o menos como tres meses. Un perro. Cuatro meses. Cuatro meses. Muy bien. Un león. El león. Siete meses. Siete meses. Ahora el animal es un puerquito. Un puerquito. Yo creo que como unos dos meses. Dos meses. Ok. Un oso. Un oso. Un poco más, yo calculo unos nueve meses. Nueve meses. Ok, vamos a ponerle nueve meses. También nos quedan tres animalitos más. Un gorila. Un gorila. ¿Cuánto ya calculas que dure su gestación o embarazo? El gorila me imagino que debe ser unos cinco meses, más o menos. Lo ponemos aquí abajito. La vaca. La vaca. ¿Seis meses? Seis meses. Lo ponemos aquí, ¿va? Para que luego me ayude. Bueno, lo pongamos aquí. Y por último, el ser humano. El ser humano, pues, entre nueve meses, maestro. Ok, mira, aquí lo vamos a poner. Y ponemos aquí, si quieres, para que... Acá. Muy bien. Muy bien. ¿Qué les pareció ahí en casa? Espero que las niñas y niños también hayan anotado sus estimaciones de los tiempos de gestación para cada uno de los animales que colocamos en el pizarrón. Profesor, ¿y cómo vamos a saber qué tanto le atinamos y qué tanto no? Porque yo ya estoy ansioso por saber la verdad. Pues, para salir de dudas, vamos a averiguarlo poniendo atención al siguiente video. ¿Sabes cuáles son los tiempos de gestación de estos animales? 15 a 20 días en promedio para ratones y hámsters. 30 días para las especies de ardillas más pequeñas. De 58 a 65 días para los perros. Y de 58 a 69 días para los gatos. 110 días son necesarios para que las leonas concluyan su embarazo. Y 114 días para los puercos. Lo que resulta curiosamente en 3 meses, 3 semanas y 3 días. El embarazo de una osa dura alrededor de 8 meses y ocurre durante la hibernación. 8 meses y medio es el tiempo promedio de gestación de los gorilas, similar al del ser humano. El embarazo de las vacas dura 40 semanas. Los caballos requieren alrededor de 350 días para completar su gestación. Y las orcas requieren cerca de 17 meses. ¡Oh! Bueno, ahora vamos a ver cuáles acertamos y cuáles no. Y ustedes, niños y niñas desde casa, también vean si le atinaron en los tiempos de gestación de los animales. Muy bien, pues sí, vamos a ir a revisar. Creo que fallamos en algunos. Pero bueno, vamos a corregir y vamos a ver. Ok, mira, el video mencionó que los ratones tienen una duración de 15 a 20 días. Tú puse 25. Yo puse 25. Pero es muy aproximado, muy bien. Entonces vamos a corregir 20 días. Ponemos de 15 a 20 días, por favor. Vamos a poner... De 15 a 20 días. De 15... ...a 20 días. Muy bien. El periodo de gestación es de 15 a 20 días. Las ardillas dice que el periodo de gestación es de 30 días. ¿Tú puestas 45? 45, 30. Vamos a corregirlo rápidamente. Los perros, tú puestas 4 meses y aquí son 58 a 65 días. Estaríamos hablando más o menos como de... Dos meses más o menos. Entonces ponemos, si quieres, como dice ahí, de 58 a 65 días. Las leonas, 110 días. O sea, si el mes más o menos tiene 30, 3, 6, 9. Los cerdos, 114 días. Las osas, 8 meses, muy... Más o menos. Más o menos. Las vacas, 40 semanas. 40 semanas. Y los humanos, 9 meses. Ahí sí. Creo que fue la única a la que le atinamos. Bueno, parece... Pues nos fue más o menos, maestro. Así es. Nos fue bien. Vamos a decirlo acá bien. Muy bien. Pero lo importante es que nos divertimos un poco y obtuvimos nueva información sobre los animales vivíparos. Pues yo espero que en casa les haya ido mejor que a mí. Y es cierto, la verdad es que me divertí y aprendí mucho. Como ya hemos mencionado, los seres humanos también somos mamíferos y estamos en el grupo de los vivíparos porque compartimos las mismas características. Es verdad. Al igual que otros mamíferos, los seres humanos nos desarrollamos en el cuerpo de nuestra mamá y al nacer, ella nos alimenta con su leche y con todo su amor. Muy bien. Con esto podemos decir que en cuanto a la reproducción sexual de los animales podemos clasificarlos en dos grupos considerando su tipo de desarrollo. Los ovíparos, que se desarrollan en un huevo, fuera de la madre y los vivíparos, que se desarrollan dentro del vientre materno. Pero también está el desarrollo de las crías, de los marsupiales, que se terminan de gestar fuera del vientre materno en una bolsa o marsupio. Pues qué interesante ha sido la clase de hoy, maestro. Así es, Alfonso. Hoy aprendimos que los animales vivíparos también en su mayoría son mamíferos y el tiempo de gestación de un nuevo ser son diferentes entre las especies de animales. Conocimos que en los seres humanos la gestación o duración del embarazo es de nueve meses y conocimos un poco de los extraordinarios mamíferos marsupiales. En la próxima clase hablaremos de la ciencia y la tecnología en la reproducción de las plantas. Un tema por igual importante y atractivo. Pues no me lo voy a perder por nada. Por hoy la clase de ciencias naturales ha terminado. Pero recuerda, para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Pedro. A ti, Alfonso. Muy interesante y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hemos terminado con los animales vivíparos. A continuación, historia. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Bienvenidos al programa 7 de Entonación. Hoy analizaremos cómo se hace una melodía. Las melodías, si se dan cuenta, van siempre una nota, luego otra, luego otra, luego otra. Lo que define una canción es la distancia que hay entre cada una de ellas. Entonces, si aprendemos a entonar la distancia que hay entre cada una de ellas, cantaremos las canciones muy fácilmente. Imaginen que la primera nota de una canción está aquí. Y la segunda nota sube dos peldaños. La siguiente sube tres. Y la siguiente baja dos. Pues si nos aprendemos las distancias entre las notas, siempre afinaremos perfectamente y las aprenderemos más rápido. Y... Vamos ahora a llegar al tercer escalón. Primero de uno en uno subimos y bajamos. Y luego hacemos el salto hacia arriba y hacia abajo. Tres y... Mañana más, pero lo mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.